Música El tratamiento de inspección cardíaca por estadios Estadio A, solamente YECA Estadio B, YECA o beta bloqueadores En el estadio C, si es clase 2, YECA, beta bloqueadores, diuréticos, distales Si es clase 3 o 4, le puedo agregar, eso recuerden ¿En qué momento yo asocio digitálicos? Cuando es clase 3, a partir de clase 3 ¿En qué momento yo asocio espirón de lactona? Cuando es clase 3, se lo pueden preguntar Salud, recién en clase 3 El asocio diurétrico de ASA El asocio espirón de lactona Y el asocio digitálicos Recién en clase 3 Está en estadio D Y veo que es un clase 4 Refractario de tratamiento Y el asocio dobutamina ¿Y cuál es la mejor forma de dar botamina? En infusión continua Pero eso es solamente Para producir una super regulación Pero los pacientes ya tienen que entrar al protocolo de trasplante Este es una Forester 4 Con congestión, con hipoperfusión Utilizamos dobutamina Si la presión está moderadamente disminuida Pero si ya está una disminución severa Tengo que usar dopamina más adrenalina 0.5 a 30 microgramos minuto Dopamina más adrenalina Si la presión está Por debajo de 60 milímetros de mercurio La sistólica Pregunta fresca Fresca también Ya lo he visto eso Pensamos Eso respecto a los ruidos El asocio ruido En relación al asocio ruido Si el paciente tiene menos de 30 años Debe ser fisiológico Si está entre 30 a 40 años Ya el tercer ruido Debe estar asociado a una enfermedad sistémica Y si tiene más de 40 años Si tiene el tercer ruido Debe ser una patología primaria de corazón Tenga eso Cuenta Menos de 30 años Fisiológico 30 a 40 años Asociado a una enfermedad sistémica Más de 40 años Patología cardíaca La ley de Starling A mayor longitud De la fila miocárdica Mayor contracción Está aplicando la chica La ley de Starling Que es enamorada La ley La ley de Laplace Esta es mi pregunta La tensión de la pared Es directamente proporcional A la presión Del ventrículo Por el radio del mismo Entre el grosor Dos veces el grosor ¿Qué significa esto? Que Lo que dijimos en antes ¿Qué hace el corazón Para que el ventrículo No se dilate demasiado? Tiene que hipertrofiarse Entonces ¿Para qué? Para disminuir la Tensión en la pared ¿Qué implica El incremento de tensión En la pared? Implica aumento De la poscarga Entonces ¿Cómo disminuir La poscarga? Hipertrofiando el ventrículo Aplicando la ley De Laplace Es decir Con cardíaco Dura 0.9 segundos ¿Cuál es la Fase que dura más? Es la Llenado auriculoventricular 0.5 Segundos Terminamos con otras Preguntas de otros años Esto Pregunta típica Pulso paradojal ¿Cuál de las siguientes Patologías presenta Pulso paradojal? Lo que les decía Ahí aplicamos Tapón Busco taponamiento ¿La hay taponamiento? No Entonces ¿Qué sigue? Pericarditis Constrictiva El pulso paradojico Se debe Como ya reconozco Hay una caída De más de 10 milímetros La presión sistólica En inspiración O el pulso desaparece En inspiración El pulso El pulso paralógico Se debe A que en inspiración El pulso Disminuye en amplitud Ingresa menos sangre Al ventrículo izquierdo En líneas generales Para acordarnos La demotecnia Es tapón Taponamiento cardíaco Pericarditis constrictiva Construcción de vena cava superior Y de poco Esto es el pulso venoso También podrían preguntar Sobre las ondas Son Tres ondas positivas Y dos ondas negativas La primera onda Corresponde a contracción Auricular Entonces yo les pregunto Tengo una estenosis tricuspidia O una insuficiencia tricuspidia En cual de lados Habrá una onda Grande En estenosis tricuspidia O en insuficiencia tricuspidia Habrá una onda Grande En la que haya mayor Contracción auricular Y en cual de lados Va a haber mayor Contracción auricular En estenosis Porque Como hay dificultad Para que pase la sangre La aurícula ventrícula Se acontrae con más fuerza Entonces onda Grande En estenosis tricuspidia Luego viene la onda C Que corresponde al pulso carotidio La onda X Relajación auricular La onda B Llenado Auricular La onda B En que caso Estará aumentada En insuficiencia tricuspidia Onda B La onda Y Corresponde a la fase Llenado rápido Si Esa misma fase Que cuando se incrementa Origina el tercer ruido La primera fase Llenado rápido Ventricular Pregunta de examen En pericarditis ¿Cómo está la onda ahí? ¿Más negativa O menos negativa? Va a estar más negativa Pericarditis ¿Onde ahí? Más negativa Otra pregunta de examen Respecto En antes vimos Que El cambio del soplo En relación a la inspiración Vimos en Que En En Miocoropatía hipertrófica Miocoropatía hipertrófica obstructiva Cuando el paciente inspira El soplo Aumenta Y en estenosis aórtica No sucede Ahora vamos al lado derecho El corazón ¿Ya? Vamos a A lesión Valvular tricuspide Cuando el paciente inspira ¿Cuál de los soplos Se incrementa? ¿El de insuficiencia Tricuspide O el de estenosis Tricuspide En inspiración profunda Entonces ahí el razonamiento Es el mismo Para el pulso paragógico ¿Qué sucede Cuando inspiramos Profundamente? La presión Intatorásica Se hace más negativa Y disminuye Al disminuir ¿Qué sucede? El corazón derecho Succiona Sangre Chupa sangre El corazón Derecho ¿Cuál de los soplos va a aumentar? ¿El de estenosis a tricuspide O el de insuficiencia a tricuspide? Si el corazón derecho Succiona más sangre Aumenta la precarga El ventrículo derecho Se dilata Y va a regresar más sangre A la aurícula derecha Entonces el soplo que va a aumentar Es el de insuficiencia a tricuspide Y eso se llama el signo De Rivero Carvalho Entonces En líneas generales Los soplos que aumentan En inspiración Son los del lado derecho Con la excepción Del soplo de la miocardopatía Hipertrófica Constructiva Es el signo Cusmaúl Lo que decía Que como A inspirar La presión intratolásica Se hace más negativa El corazón derecho Succiona sangre Y el pulso El latido El pulso venoso Debe descender Pero en el caso Del signo Cusmaúl Haciendo Las causas Las causas Del signo Cusmaúl En la hemotecnia Ya pegue Cusmaúl Devuelve mi CD Ya Infarto agudo Todo es derecho Infarto agudo De miocardio Derecho Pericarditis constrictiva Ya pego Mi Miocaropatía restrictiva Y CD Insuliza caraca Derecho Y la causa más frecuente Es pericarditis constrictiva ¿Cuál de los siguientes tratamientos Muestra manejo inadecuado? Estamos hablando de hipertensión Lo decimos rápido Y vamos contestando Hipertenso con tos secundaria Al inhibidor de IECA Le doy losartán ¿Está bien? Hipertenso coronario Que está recibiendo Diltiazem ¿Está bien? Es inotrópico negativo Hipertenso con difusión ventricular Izquierda Que está recibiendo Enalapril ¿Está bien? Porque es un vaso De la torre Tanto venoso Como arterial Hipertenso con taquicardia Que está recibiendo Proplanolol ¿Está bien? Y la última Hipertenso con infiencia renal Severa Que está recibiendo Inocloro de Acida No puede ser ¿Por qué? Ya cuando hay una depuración ¿Qué significa severa? Que la depuración de creatina Es menor de 30 Mililitros por minuto Y cuando es severa Inocloro de Acida Ya no actúa Pero Si me quieren complicar la vida Pero Ustedes me preguntan ¿Y cuál es la La tiazida Que sí actúa A pesar de que la vida Recibe severa? Es la Metolazona Metolazona Con la excepción De la metolazona ¿Cuál será Entre los siguientes El fármico antihipertensivo De elección? Esta pregunta es interesante Diabético Hipertenso Diabético tipo 2 Hipertenso Que tiene proteinuria O es YECA O es ANA2 En este caso ¿Qué tenemos? Los ARTAN Este es también interesante Paciente con HTA Que usa tiazidicos Con potasio, sodio y cloro bajos El trastorno que puede presentar es Entonces Las tiazidas Presentan efectos Metabólicos secundarios Pero Pequeño porcentaje Cuando se usan dosis Adecuadas Uno de ellos Es hipocalemia Hiponatremia Otro Puede ser la Hiperglicemia La hiperuricemia Las tiazidas Puede producir pancreatitis También Pero bueno Me dicen En el haga ¿Qué alteración voy a encontrar? Si tiene estas alteraciones Hidroelectroníticas ¿Cuál? ¿Aciosis metabólica O alcalosis metabólica? Claro Porque ya saben Hipocalemia lleva Alcalosis metabólica Y alcalosis metabólica Lleva a Hipocalemia Es un círculo Por acción A nivel de la Bomba potasio Hidrogenio Barón de 42 años Que es hipertenso Y está recibiendo Propanolol Pero presenta angina Entonces Le prescriben Otro fármaco Para angina Y hace hipotensión Pero hipotensión Con bradicardia Ustedes saben Que la hipotensión Debe ser acompañada De taquicardia Entonces están preguntando ¿Qué le recetaron? Mira la pregunta ¿Qué le recetaron? Nitroliserina Nifedipino Nifedipino Verapamilo Cielanafilo Descartando Nitroliserina Aumenta la frecuencia No puede ser Nifedipino Que decirlo Aumenta más Aloipino Aumenta menos Pero aumenta Cielanafilo No entra acá Entonces es verapamilo Que es un cronotrópico Negativo Respecto a Retinopatía Hipotensiva Grado 1 Que vamos a ver El estrechamiento De las arteriolas Y torturicidad De las venas Las venas son más gruesas Que las arteriolas Grado 1 Grado 2 Cruces arteriovenosos Y los hilos de plata ¿Qué son los hilos De cobre y de plata? Es la alteración De reflejo luminoso De las arteriolas El reflejo normalmente Es un amarillo así Anaranjado Pero cuando hay Ya tipo cobrizo Cobre O plateado Es plata Entonces Hilos de cobre y plata A partir del estadillo Dos Y a ver hemorragias Aisladas El grado 3 Ya vamos a encontrar Disudados Algonosos Disudados hemorrágicos Y el grado 4 Edema de papila La pregunta es En la clasificación De la retinopatía Hipotensiva El grado 4 Se caracteriza Principalmente por Vamos a ver Estrechamiento Esto es de que grado 1 Hemorragias De que grado Básicamente 3 Exudados 3 Edema de papila 4 Y estos son Reflejo arterial Intenso de la luz 2 Entonces la respuesta es Edema de papila En el electrocardiograma ¿Cuál es la característica De un electrocardiograma Normal? Normal Onda R Positiva en AR No debe ser negativa Onda T negativa En D1 Onda Q En D1 Onda T negativa En D1 Onda P positiva En D2 Se impone Onda P positiva En D2 Porque si fuera negativa Si fuera negativa Está indicando Que han colocado mal Los electrodos Y al inicio Vimos una patología Donde podemos encontrar Ondas P negativas ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? La taquicardia Auricular Auricular A nivel del nodo AB ¿No? Puede haber ondas T Ondas P negativas Esto que ya lo conocen La repolarización Lo hemos visto Estos son los tres vectores De activación Ventricular Vector septal Que va hacia la derecha Pared libre Hacia la izquierda Y hacia atrás De base Viendo esto Así rapidito ¿Cómo se originan Las ondas R? Pequeñitas Vimos Ondas R pequeñas En B1 Y B2 Es por el vector 1 Por el vector septal Por la cabeza Que es positiva Origina una onda Pequeña en B1 Y B2 ¿Por qué son pequeñas Las ondas? Porque la amplitud De la Del vector De la onda Va a depender Del grosor de la pared Y la pared Del ventículo derecho Es bastante delgada Entonces va a originar Solamente Deflexiones positivas De pequeño tamaño La cola De este vector 1 Va a mirar Al vector 6 Y va a originar Ondas Q Ondas Q no patológicas Se deben A la cola Del vector septal Vamos ahora Al vector 2 La cabeza Del vector 2 De pared libre Va a originar Ondas R De B3 B4 B4 B5 B6 B1 B2 Cabeza del vector 1 Vector septal De B3 Hasta B6 Cabeza del vector 2 De pared libre ¿Y dónde va a ser La onda más alta La que esté más cerca A este vector Realmente está en B5 La onda R Más alta La cola De este vector 2 Origina las ondas S en B1 Y B2 Finalmente El vector de Base La cola Del vector De base Origina las ondas S en B3 B4 B5 B6 Ya saben Cómo se originan Las ondas R Las ondas S Las ondas Q Incluso En vibraciones Precordiales Esto es lo que Tengo hipertrofia Lo han visto En Socolop Es el más importante De todos Aquí en Espera para ver el eje Pero no hay tiempo Esto que dijimos En hipertrofia Ventricular derecho Basta nada más La relación R sobre S Más de 1 Esto también es importante Ese componente RC prima Le suena Es el que Dicen los cardíolos En las orejas De conejo O el componente M Van a ver En bloqueo de rama Si está en B1 Y B2 ¿Qué bloqueo será? Derecho Si está en B5 B6 Bloqueo de rama Izquierda Eso también está En las neumotecnias Ahora Pero también Puede encontrar esto Y no por bloqueo de rama Porque el QRS Es normal ¿En qué casos? Hipertrofia ventricular Derecho B1 y B2 Hay preguntas De ese tipo De este Pregunta de NAN Criterio Sokolov Y Lyon Para Hipertrofia ventricular Izquierda ¿Cuál es? R salta S en B5 B6 Más S Profundas En B1 Mayor de 35 milímetros Es la Primera Y este Sokolov Modificado ¿Modificado es? Si S en B1 Y B2 En cuanto a las siguientes Alteraciones Del ritmo Espectivo Del anatosis O C O Verapamil El cual Indicarían Digitálicos Lativos ventriculares Prematuros Flúter Taquicaria auricular Taquicaria ventricular Lo que va a haber Por supuesto que no ¿Cuál? Taquicaria auricular O taquicaria ventricular Verapamil Taquicaria auricular Taquicaria paracística Supraventricular Otra En caso de Fibrilación auricular Con respuesta Ventricular rápida Sin descompensación Cardíaca El tratamiento es Fibrilación auricular Lo primero Para el tratamiento De fibrilación auricular Vemos si Tiene Hipotensión o no Si tiene hipotensión Si está chocado Cardiobersión eléctrica Con inestabilidad Hemodinámica Eso es lo primero Luego La presión está normal Hay que ver Si tiene menos de 48 horas O más de 48 horas Si tiene menos de 48 horas Puedo hacer Cardiobersión Medicamentosa ¿Cuál es el mejor fármaco? Amiobanón Si tiene más de 48 horas Tengo que ver Si tiene insuficiencia cardíaca O no Si tiene insuficiencia cardíaca Digitálicos Y después Amiobarón No tiene insuficiencia cardíaca Los calcios antagonistas Beta bloqueadores Entonces ¿Cómo es acá? Fibrilación auricular Con respuesta alta Sin descompensación O sea Está hemodinámicamente Estable O sea No es para Cardiobersión eléctrica Entonces acá Tengo No sé si tiene Insuficiencia cardíaca No me dicen el dato Pero Viendo las alternativas Cardiobersión eléctrica No es Lidocaína Es un Antiarrítmico Que se usa Para barrer Las estrasístoles Ventriculares Lidocaína ¿Qué clase Antiarrítmico es? Uno B Quinidina Inifidipino Entonces la respuesta Es digital Pero sobre todo Es infilización auricular Mayor de 48 horas Con insuficiencia cardíaca Y si no Ha dado resultado A mi varona La taquicardia ventricular La frecuencia De 300 a 220 Las ondas Anchas Que hemos visto En antes En la hemorragia Estrasístoles Ventriculares El tratamiento Es cardioversión Pero Habría chance También para dar Un este Cronotrópico negativo Siempre y cuando Estuviera Hemodinámicamente Inestable Como vamos a ver después En esta creo Varón de 25 años Que presenta Bruscamente taquicardia Y 140 latidos por minuto Si tiene 140 ¿Sospecharían una taquicardia De paroxística Supraventricular? No Porque es de 150 para arriba Además Tiene que escurrirse ancho Eso ya es Taquicardia ventricular PR corto ¿Cuál es el tratamiento Inicial recomendado? Acá tienen que elegir Entre dos Cardioversión O Verapamil Tratamiento Inicial Inicial ¿Hablan de Estabilidad hemodinámica? No Entonces Verapamil Paciente de 75 años Con disnia Tiene síndrome De inspección cardíaca Izquierda Y también derecha Con incrustación Yugular Y además Está con congestión Por los crepitantes Tiene pulso Yugular Una rima completa Tiene fibrilación auricular Entonces acá Mi tratamiento Tiene que matar Dos pajas Y un tiro Tengo que tratar La fibrilación Y tengo que tratar La inspección cardíaca Entonces ¿Qué le doy? Este es el caso Que le decía Tiene fibrilación Y tiene inspección cardíaca Digitálicos El tratamiento es La natocioce Digitálicos Paciente de mujer 18 años Llega a emergencia Por presentar Palpitaciones Y síntomas Neurovegerativos O sea debe tener Una arritmia El examen Palidez Tiene 185 En este caso Si sospecho Una taquicardia parocística Supraventricular Además porque El pulso es Regular Pero es filiforme Y tiene hipotensión arterial Uy peligro Hay taquicardia de 185 Complejos Córreos estrechos Demuestro que es Una taquicardia parocística Supraventricular La mandibla vagal es negativa Eso es lo que les decía Lo que les decía Hacía un buen rato Que la mandibla vagal Es para taquicardia parocística Ventricular O revierte A ritmo sinusal O no pasa nada En la industria Probable cuál es Taquicardia parocística Supraventricular Y el tratamiento ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Solamente Verapamil? No Ya caroversión Porque está Hipotensio Cardioversión Ni hablar ¿Listo?